¿Qué es la Pastoral del Trabajo? Soy Daniel Cerda, soy diácono permanente, y la solidaridad la vivo en mi pastoral, que es la Pastoral del Trabajo, haciendo vida la palabra del Señor, tratando de ayudar en lo que más pueda en el sufrimiento de los trabajadores en algunos momentos, escuchando y apoyando en lo que les interesa a cada uno de ellos, la parte sindical, la parte laboral, y la parte espiritual también en algunos momentos. Mi nombre es Ana María, y yo vivo la solidaridad diariamente, apoyando a la gente que me rodea, lo que necesite, y siendo empática. Yo soy Silvia, y yo vivo la solidaridad en el trabajo día a día, en la residencia, con los niños en riesgo social, entregando una palabra de aliento, y cariño, y reciprocidad del amor que ellos necesitan de cada uno de nosotros. Mi nombre es Roberto Águila, y vivo la solidaridad visitando a los enfermos desde la Pastoral del Trabajo. Yo vivo la solidaridad día a día, apoyando y solucionando los problemas que se presentan a diario en nuestro equipo de trabajo. Mi nombre es Beatriz Díaz Arenas, yo trabajo en la Pastoral de Ayuda Fraterna de la diócesis de Linares. Yo vivo la solidaridad todos los días, primero con mi familia, cuidando a mi madre, que es un adulto mayor, a un hijo que tengo que es ya hasta poca adolescente, apoyándole en sus penas, sus alegrías, que no le falte nada, viendo su entorno, además con mi familia, mis parientes, mis tías, escuchándolos, acogiéndolos, preocupándome por ellos, por mis amigos, por mis vecinos.